Tu gran fuerza te levantará, dejarás tu vuelta al caminar Con una sonrisa angelical, tú nos guiarás No te sientas mal, solo nunca vas a estar Sé que podrás encontrar al fin, una razón que te hará seguir No te angusties más, tu momento llegará Tu gentileza nos inspirará Muy feliz serás, como el sol brillarás Y podrás volar, en este mundo que está esperando tu despertar Tu gran fuerza te levantará, dejarás tu vuelta al caminar Con una sonrisa angelical, tú nos guiarás Aunque todo esté en tu contra y tengas que volver atrás Una y otra vez te levantarás No te rendirás, seguirás hasta el final Escucha siempre a tu corazón, pronto hallarás la motivación Debes intentar, sal de la oscuridad Lejos llegarás Es el futuro que solo tus manos alcanzarán Por los mares tienes que cruzar, a través del cielo volarás En un ángel te convertirás, libre tú serás Volarás En el mundo hay lugares que tú debes conocer Pronto llegarás Pronto llegarás Yo lo sé Tu gran fuerza te levantará Dejarás tu vuelta al caminar Con una sonrisa angelical Tú nos guiarás Son dos días Esta increíble aventura está por comenzar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a tener Real Ya no habrá razón para llorar Todo tu valor debes mostrar Como un ángel tú vas a volar Por la eternidad Volarás La tristeza y el dolor Jamás te van a derrobar Fuerte vas a ser Ya verás Tu gran fuerza te levantará Dejarás tu huella al caminar Con una sonrisa angelical Tú nos guiarás Sonreirás Aunque todo esté en tu contra Y tengas que volver atrás Una y otra vez Intentar Una y otra vez Intentar Una y otra vez Te levantarás Tu gran fuerza te levantarán Dejarás tu vuelta al caminar Con una sonrisa angelical Con una sonrisa angelical Tú nos guiarás Lo jares Nunca te levantarás Lo jares Y la seguireás Tu gran fuerza lo a hacer Co iré Mano pointo No Estoy Prima Estar muntra